¡Liz! ¡Porevo! ¡Alevo! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! Presence Cinema Music, Seven of a Nine, Raj, Raj, Raj Y luego viene un señor, gordito, informático, que parece muy majo Pues ese de gordito nada No, eso no es, tú no eres Carlos Sí, bueno, digamos que sí, ¿verdad? Bueno, vámonos, ¿no? ¿Qué más haces? ¿Yo? Sí ¿Llegar contigo? Ay, no seas borde, Julián, solamente te estoy diciendo que no está mal de vez en cuando ser espontáneo Yo soy espontáneo 13.45, ser espontáneo ¿Haces eso? Estás insoportable desde que hemos salido Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene Y punto Pues yo creía que había algo más Tienes miedo, Julián Suelta toda esa rabia que tiene dentro ¡Qué rabia! Mal ahora se me ocurrió meterlo en mi coche ¡Nos estamos yendo! Parece que vas en serio Claro que voy en serio ¡Mierda, mierda, mierda! Caballero, por favor, otra ¡Mierda! ¡No! ¡Sí! ¿Qué pasa? La maleta ¡No! 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 Thank you so much.